A 48 días de la Navidad, el espíritu de la época se percibe en los principales supermercados, centros comerciales y en las calles de la ciudad. Árboles navideños, regalos y todo tipo de adornos alusivos a la fecha motivan la concurrida visita de personas que hacen un espacio en sus hogares para adornarlas con esta variedad de artículos. La Navidad es una festividad que despierta tradiciones culinarias, unión familiar, festejos entre grupos de trabajo y regalos a los seres más queridos. La época además es un importante estímulo en las ventas para el comercio formal, lo que podría reactivar la economía hasta un 25% según las previsiones de los empresarios. El ministro de Economía, Sergio de la Torre, indicó que hay comercios que el 40% de sus ventas las hacen en esta temporada del año. Gracias por ver el video.